¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio, porque el día al que nos dejamos lo entendí como el final. Resumirás de viejas nuevas, yo no sé si para herirme, si lo hiciste bien mentiras, yo si lo hice la verdad. Mientras tú salías de mi alma, hubo otro amor, ya me entiendo. Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar. Pero deja de pensarlo, aunque no prometo nada, pero tú también si vuelvo, dime qué me vas a dar. Nadie da pasos en palme, ni hay quien viva de ilusiones, si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Déjame pasar a los muchachos aquí con nada. Camisetas azul para que te quede igual. ¡Vengan un gran rojo! ¡Vengan un gran rojo!